Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. La peculiaridad de Isola Pescatori, también conocida como Isola Superior de Pescatori, consiste en ser la única habitada de forma ininterrumpida durante todo el año, y además no es propiedad privada. En las otras dos islas del archipiélago nos vamos a encontrar con palacios y jardines, mientras que en Isola Pescatori nos vamos a encontrar con sus gentes y sus costumbres. Es fácil adivinar que sus habitantes, antaño familias enteras, y en la actualidad algo más de 50 personas, han tenido en la pesca su forma de ganarse el sustento. Resulta curioso ver en los balcones y en los muelles redes de distintos colores. En Italia forma parte de la tradición que los pescadores tiñan el color verde original de sus redes de rojo, negro, naranja o marrón. Esto, si queréis ver fotos de ello, las tenéis en el artículo dedicado a Isola Pescatori por Carmen del Río, en nuestra revista. Hoy en día, en Isola Pescatori, pocos habitantes se dedican a la pesca. Sus ingresos provienen de la gente que, como el viajero occidental, desea visitar la isla y el lago Maggiore. El lago Maggiore es un lugar tan bello que Hemingway situó allí su novela Adiós a las armas, ambientada en la Primera Guerra Mundial y que tiene tintes claramente autobiográficos. El escritor adoraba estas islas, pero su preferida era Isola Pescatori. Caray, con Hemingway, ¿no? No era tonto, tenía buen gusto. Además de escribir genial, sabía escoger sus escenarios. ¿Por quién doblan las campanas? Fiesta, ambientadas ambas en distintos sitios de España. El viejo y el mar, en Cuba. Las verdes colinas de África. Y podríamos seguir hablando de bellos lugares, ¿no? ¿Qué sitios hay recomendables alrededor del lago? Pues podríamos hablar del lago Monbelo, un pueblo idílico que dispone de un teleférico, alzaso del cerro, a 1.062 metros de altura, donde podremos ver unas vistas espectaculares del lago. O podríamos hablar de Estresa, una pequeña y coqueta ciudad, a orillas del lago y rodeada por los Alpes. Es fácil comprender que en el siglo XIX muchas familias de la alta burguesía italiana construyeran allí sus villas y sus mansiones. Y desde la propia Estresa se coge el barco, que nos llevará a Isola Vela, con su palacio Borromeo y su magnífico jardín renacentista. Pero para hablar de Jardines Luz tenemos a un invitado especial, un colaborador del Viajero Accidental, paisajista profesional, Anxo Otero, que va a estar con nosotros en unos momentos. Hola Anxo, encantados de tenerte en el Viajero Accidental en nuestros programas de Radio Viajera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontramos? Muy bien, gracias por invitarme al programa. Anxo, antes de entrar al viaje en concreto del que estamos tratando hoy, queríamos conocerte un poco. Conocerte a ti y a esa profesión tan interesante que tienes. Cuéntanos, cuéntanos más, que queremos saberlo todo. Bueno, yo diría que esa profesión se cruzó más bien en mi camino. Nunca pensé que llegaría a dedicarme al mundo de las plantas y la jardinería. Y en la actualidad lo que busco es un poco aprender cosas y me siento muy estimulado con nuevos retos que hacen que mi trabajo no sea monótono, sino que te vuelves más creativo y eso me gusta mucho. Y se de buena tinta Anxo, e incluso por experiencia, que gracias al paisajismo tienes una excusa perfecta para viajar de vez en cuando, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Y tengo la suerte de que a mi mujer, María, le gusta también mucho. Incluso he conseguido que los grupos de amigos con los que solemos hacer viajes, pues que al final ellos ya demandan visitar jardines. Hay muchísimos jardines que merecen la pena visitar, pero ya de por sí como motivo principal de cualquier viaje. Nuestro primer festival, recuerdo que fuimos en el mes de mayo al Valle de Loira y ya desde entonces no paramos. En Alemania hemos estado en una isla que se conoce como la Isla de las Flores, Isla Mainau, y recuerdo que escribí un artículo sobre eso en Viajero Occidental. Y bueno, los viajes siempre son una inspiración, es un placer. Yo aprendo mucho de cada uno, pero principalmente viajamos para pasarlo bien. Qué envidia nos da, Anso. La verdad es que nos da mucha envidia eso de combinar el placer de la profesión con el placer del viaje. Bueno, hoy sabes que hoy estamos de viaje por Italia, por Italia Norte. Y sabemos que en concreto en la isla Isola Vela, en el lago Mayori, hay un jardín que te apasiona. Te apasiona tanto que escribiste un artículo en el viajeroaccidental.com, en nuestra sección de Jardín en Jardín. Cuéntanos sobre él porque sabemos que es realmente especial, ¿verdad? La visita al Jardín de Isola Vela surgió porque estando de vacaciones en los Alpes, estábamos alojados en Chamonix. Entonces, decidimos hacer una excursión al otro lado del túnel de Mont Blanc. Y la idea era ir, conocer el lago Mayori, pero sin más intención que pasear. Y buscando información, pues comprobamos que existían varias islas con jardines muy importantes. Uno de ellos era Isola Vela, del que ya habíamos leído publicaciones en jardinería, pero nada más que eso. Así que ya teníamos una disculpa para volver al año siguiente porque ese año ya no tuvimos tiempo. Ya cuando volvimos al año siguiente, fuimos a visitar la isla. Yo lo que recuerdo es que era una tarde lluviosa. Entramos en el palacio esperando, decimos, bueno, a ver si para de llover. Al final paró y tuvimos tiempo un poco para contemplar el jardín ya con más detenimiento. La verdad es que la espera compensó. Nos encontramos un jardín muy bien cuidado. Para situarnos en los inicios de lo que fue el palacio, el jardín, es que en el siglo XVII la isla era un peñasco, donde existía un pueblo marinero. Después lo compraron una familia, la familia Borromeo, y uno de sus miembros decidió construir un jardín con un palacio en honor a su esposa. Y desde entonces la isla se le llamó Vela. Para hacer el jardín y el palacio tuvieron que llevar una gran cantidad de tierra y el jardín se construyó en diferentes zonas, estructurado en terrazas superpuestas que le dan un aspecto piramidal, culminando con una estatua de un unicornio, que es el símbolo herálico de la familia. El diseño del jardín es un poco clásico y geométrico, con muchas estatuas, escaleras y fuentes. Ya con eso solo, el jardín es muy llamativo. Con el tiempo, la isla se convirtió en un lugar de encuentro social con mucho éxito. Y esto sería a finales del siglo XVIII y principios sobre todo del siglo XIX. Solo como anécdota decir de que a muchas fiestas fueron invitados personajes como Napoleón y Josefina. Ya a nivel botánico, yo personalmente lo que destacaría sería un árbol del Alcanfor que es monumental. Además, tienen gran cantidad de coníferas, muchísimos cítricos, azaleas, palmeras, muchas flores y también tienen un aviario. Un aviario, un invernadero y es curioso, pero hay pavos reales sueltos por la isla. Qué interesante. La verdad es que contándolo tú parece que estamos en el jardín, Anso. Nos encanta esa ilusión que le pones y cómo transmites esa pasión por los jardines. ¿Qué proyectos tienes entre manos actualmente? Bueno, desde hace varios años estoy más centrado en hacer un tipo de jardinería que sea acorde con los tiempos en los que vivimos, con un aprovechamiento de recursos, respeto por la naturaleza y utilizando plantas de fácil cultivo y pocas necesidades. Eso sí, con un valor ornamental muy alto. La verdad es que está teniendo mucho éxito. Mis clientes se sienten atreídos por este aspecto. Creo sinceramente que la jardinería debe de ser una práctica sencilla, que todo el mundo pueda realizar y practicar. En mi opinión, si la jardinería no es placentera y satisfactoria, las labores no acercen. En mente, tengo pensado hacer jardines en el que el silencio reine durante su mantenimiento. Es decir, con ausencia de máquinas. En nuestro próximo viaje, que iremos a los Países Bajos, tenemos previsto visitas a jardines que reflejan un poco este estilo de jardinería. Muy bien, Anso. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros, con todas estas descripciones, con cómo nos has contado cómo fue el viaje y, sobre todo, hablando de tu profesión y cómo te apasiona. Es probable que vuelvas o, al menos, seguro que seguirás colaborando con elviajeroaccidental.com. Muchas gracias, muchísimas gracias. De nuevo, un placer agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Y, por supuesto, nos vemos en nuestro próximo jardín. Muy bien. Eso es. Nos veremos metiéndonos de jardín en jardín, como nos buscan en el viajero accidental. Hasta luego. En nuestra visita a Isola Bella comimos en la propia isla, en la trattoria Embarcadero, con unas vistas tan maravillosas que, la verdad, nos dieron ganas de quedarnos unos días ahí alojados. ¡Gracias!